Hola SpeakCuber, el día de hoy vamos a hacer la comparación, probablemente una de las más esperadas, entre el GAN 12 y el GAN 15 Ambos se puede decir que son los mejores jugos que ha sacado GAN en todos los tiempos Y vamos a ver cuál es el mejor, empezamos ahora Bueno chicos vamos a empezar con la comparación entre el GAN 15 y el GAN 12 Empezamos diciendo que la caja del GAN 15 es más grande que la del GAN 12 Pero es porque trae más accesorios, ya vamos a ver O sea como las tapitas Y bueno aquí tenemos los cubos, ya de primeras impresiones en cuanto a los accesorios podemos ver que la caja del GAN 15 es mucho más moderna Se abre simplemente presionando este botón, gracias al comentario que me dijo que se abría porque no lo sabía Ahí está Y ahora vamos, y la del GAN 12 pues es una caja sencilla ¿no? Igual funciona, tiene la misma función Pero es más, ¿cómo decirlo? Se ve un poquito más frágil Vamos a sacar los accesorios de cada cubo Y bueno empezando con los accesorios, el GAN 12 trae además de la bolsita que también trae el GAN 15 Trae los clásicos Airbots de GAN, que son los imanes intercambiables de las bases Trae 8 y la herramienta que vamos a usar después Y en cuanto a accesorios distintos, el GAN 15 trae el destapador Esta versión es, hay algunas que traen centros intercambiables No todas, pero la que tenemos aquí sí trae centros intercambiables Y trae su herramienta multifuncional que la conocemos como hidrante, no con cariño en el canal Ahora sí, algo que me hubiera gustado que le daría el punto sí o sí a los cubos Es un centro blanco, sin logo, para aquellos que les gusta hacer blind Me hubiera gustado bastante ver eso en cualquiera de los dos Sin embargo no lo tenemos, así que, bueno, en términos de accesorios Pues el GAN 15 trae más cosas, así que se lo vamos a dar al GAN 15 Ahora sí, retiramos todo lo que no es el cubo Y vamos a compararlos directamente cara a cara En primer lugar, en cuanto al tamaño, pues ambos cubos son exactamente iguales Son 3, 5, 6 como siempre se hace GAN Los colores también son exactamente iguales Creo, no sé, si alguien puede notar alguna diferencia la puede resaltar en los comentarios Sin embargo yo los veo idénticos Ahora en cuanto al peso El GAN 15 pesa menos que el GAN 12 El GAN 15 como saben pesa algo de 60 gramos a menos Y el GAN 12 pesa un poquito más de 60 gramos Sin embargo casi no se nota la verdad Pero es, este, bueno saber las diferencias En cuanto al corte de esquinas ¿En qué influye el peso, Marc? Allá va Buena pregunta, ¿en qué influye el peso en los cubos? Bueno, el peso influye en que tienes más, se podría decir resistencia Ya que pesa menos el cubo Y puedes hacer sesiones más largas de práctica Además que la sensación de ligereza Hay algunas personas que les gusta más Ya que se siente más fácil de girar el cubo Es por eso que GAN se esfuerza tanto en que sus cubos sean así de ligeros Para poder usarlos durante más tiempo practicando Ya que por ejemplo no van a comparar practicarlo con un cubo de 60, 70 gramos A con cubos de antes que pesaban 100 gramos Las manos se cansaban mucho más rápido Así que bueno En punto en cuanto a simplemente las características físicas Se las vamos a dar al GAN 15 por su ligereza En cuanto a uso del cubo, ¿no? Y sensación del momento de girar Pues la verdad que ambos son muy parecidos Ahí me equivoqué Pero igual ahí podemos ver este 60 gramos Ahora el GAN 15 Siento que el GAN 15 necesita menos fuerza en el momento de girar Que va justamente con lo que les decía del peso Ahora en cuanto a corte esquinas Ya que también es parte obviamente de la experiencia de uso Puede ser el GAN 12 puede cortar 45 sin problemas Un poquito más ya se traba Y el GAN 15 vamos a ver 45 también sin problemas Y un poquito más también puede Si lo tiene en el setting correcto Así que ya que tiene más corte esquinas Y la sensación de giro es bastante parecida Le vamos a dar otra vez el punto al GAN 15 Ahora en cuanto a sistemas de ajuste O customabilidad No sé qué dijo, pero miente Si existe una mejor palabra, díganme Ah ya, personalización Ahí está El GAN 12 tiene imanes ajustables en las esquinas Y tiene el sistema ajuste dual clásico de los jugos de GAN Desde el 12 hasta el 14 Antes del 14 Pro Que usan los engranes que se invierten Ahí está En cambio el GAN 15 En cuanto a ajuste a movilidad En cuanto a personalización Tiene el mismo sistema Tiene el mismo sistema Pero se podría ser más actualizado Para usarlo con su nueva herramienta ¿No? Multibus Pero Para ajustar los imanes del GAN 15 No tenemos ninguna palanquita Ya que el diseño La idea del diseño Es que sea más suave el momento del uso Y no haya trabas Así que Si vemos la caja del GAN 15 Podemos ver que en la parte inferior Tiene estas ranuras Para poder sacar Todos sus imanes del recambio Tanto más débiles Como más fuertes Así que se podría decir Que en formas de personalizar el cubo El GAN 15 es un poquito más tedioso Ya que para sacar las tapas Necesitas una herramienta Y para cambiar la fuerza de los imanes Tienes que cambiar los imanes Y eso que el GAN 15 También tiene Tanto la opción Como para ajustarlos manualmente Como para sacarlos Y volvernos a poner Así que le vamos a dar el punto Al GAN 12 En cuanto a personalización Y bueno chicos Eso ha sido todo Por la comparación Del día de hoy Entre el GAN 15 Y el GAN 12 El GAN 15 me parece Que es un poco mejor Más que nada Es un poco más ligero Está construido A base del GAN 12 Y con uno que otro cambio Para hacerlo mejor Y más competitivo Como por ejemplo La eliminación de los imanes El ajuste de los imanes Para que la superficie Sea más lisa y suave Al momento del uso Y también tiene Se podría decir Un sistema de ajuste Más probado En cuanto a la posición Del mismo sistema Para lograr Una personalización Más adecuada Para cada persona Sin embargo El GAN 12 Sigue siendo un super cubo Y no me sorprendería Que haya personas Que lo siguen prefiriendo Más que nada Porque pesa más Y a gente que le gusta Que el cubo Que pesen más Y porque sigue siendo Bastante rápido Y obviamente vale menos Ahora Si les ha gustado el video No olviden dejar su like Compartan con sus amigos Que están decidiendo En qué GAN Le conviene más Como les digo Si no les acaso El presupuesto Para el 15 El 12 Es una excelente opción Y si no De todas maneras Si seguimos Teniendo el stock del 15 Los links de compra Para nuestro trabajo En la descripción Y nos vemos En algún otro video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!